Volvemos al aire de Rompecráneos Después de las últimas dos canciones del Bloque Valletano Y de empezar a escuchar Rechazo Porque como pueden ver, quienes están ahí escuchando y viendo Se agrandó esto y estamos con Mati de Rechazo ¿Cómo andás Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya estuvimos hablando un ratito acá, probando todo Así que saludo a todos los que están viendo y escuchando Genial, genial, genial Bueno, como los últimos dos miércoles hoy también Vamos a hacer esta entrevista en vivo, esta modalidad Ya nos estamos viendo Yo quiero mandarle un saludo a Juan Chisolo Que se acaba de nuevo seguidor de Rompecráneos Ah, saltó ahí, saltó ahí Saltó, ¿viste? Sí, re loco Y Ogoch, el subtipo pone Fantasmo de Moreno Estamos acá con el Fantasmo de Moreno Saludos, me conoces, saben ahí donde soy Ya te conocen, sí Bueno, gente, si tienen preguntas para Mati El chat está súper abierto, lo pueden hacer Nosotros, como todas las entrevistas Nosotros nos vamos Ah, le dejaban las preguntas a la gente y se iban Nosotros, como para ahí todas las entrevistas Los amigos, quienes escuchan siempre Saben que arrancamos como de lo personal a lo particular Así que Mati, nos encantaría preguntarte Cómo es tu llegada a la música Digamos, más personal Es decir, por ahí en las casas se suele escuchar música Pero Matías, ¿qué recuerdo tiene de cuál fue el primer disco que se compró O se descargó por propia voluntad? ¿O qué fue lo que empecé a escuchar por decir Bueno, esto quiero escuchar yo? Claro Bueno, si vamos al génesis, más o menos De mi vida musical Sí Es por el lado de mi hermano Yo tengo un hermano que lleva 7, 8 años Y bueno, él en toda la escencia escuchaba Metálica, Pantera, Alma Fuerte, Ramones, Megadeth Ah, re bien Sí, sí, bastante variado Y yo me acuerdo que él cuando se iba a trabajar Yo entraba a su cuarto Y me ponía las remeras de Megadeth Ponía las casas de los Ramones Y me partí de ese mambo Iron Maiden Así que No sé cómo me llamaba también mucho la atención La portada de los cassettes en ese momento De las calaveras No sé, fue natural lo que se dio En mí Ese es un recuerdo más o menos los 10, 11 años Y de ese momento siempre escuché la misma música Y ponele que más de chico, como decías, en nuestras casas Estaba todo el día prendido en TV Y no sé Mirá Lo primero que se me viene a la cabeza es Cilia Curiaki Mirá Terrible Sí El video ¿Cómo se llamaba? Abarajame la bañera Abarajame la bañera Sí, está re re Que me gustaba mucho en esa época Es como el primer recuerdo que me sale Después por elección, bueno Alma Fuerte, Iron Maiden, Metallica, Pantera Así que sí, es por ahí Es por ahí Ahí va Siempre hay Siempre viene pasando lo mismo Cuando hacemos esta pregunta A quienes entrevistamos Y nosotros también recordamos Siempre hay como un hermano mayor Claro Un tío, un papá Un amigo de la escuela más grande Pero para mí siempre pasa eso Al menos dentro del género De las cuestiones más alternativas Que siempre hubo alguien más grande Que como que nos lo inculcó de alguna manera ¿Viste? Porque como no son cosas de lo mainstream De lo normal que pasa en cualquier casa de familia Incluso en el bar donde yo vivía En Moreno Todos los amigos de mi hermano Yo tengo un recuerdo de Se juntaban todos en la esquina de mi casa Y estaban todos vestidos de negro Con remera hermética Y tomando aquí Terrible Esa era más o menos Era como La Tipo de música que escuchaban los adolescentes Estaba hablando Y tampoco tanto 98, 99 Después del 2000 Ya es otra cosa Ya es otra historia La música Se estaba yendo para otro lado Y ya llega Ares Y las cosas cambian Sí, sí, sí Una posibilidad finita de buscar música Claro Totalmente Eso en cuanto a lo que vos consumís Y ya por ahí A lo creativo Te acercaste a un instrumento Empezaste a cantar ¿Cómo fue ese proceso? Sí Arrancó Había un bajo en casa Y la primera banda La formamos cuando yo tenía 15 años más o menos Nada Era un experimento Con Tipo Mi vecino tocaba la batería Y él decía Bueno, yo voy a tocar la batería Vos vas a tocar el bajo Y vas a cantar Y vos vas a tocar la guitarra Sí Como éramos poquitos Y nada Empecé a cantar y tocar el bajo Pero esa banda duró 6 meses Después Conozco otros chicos Y ya nos metimos más para el lado del metalcore Y ya estaba Y ya estaba Ahí ya estaba Aparece el click Un poquito Lo que iba a hacer Más grande Y La primera banda que formamos Se llama Simfine Esa banda la formamos en el 2005 Y tocamos un año Y esa banda mutó a Volver a Intentar Eso hay un demo En internet Después si quieren lo pueden ver Y a los 3, 4 meses Entré en Dar Sangre Era toda la misma movida Sí, el metalcore Y en esa época 2005, 2006 Éramos Volver a Intentar Dar Sangre Y Anomalía Éramos las únicas bandas Tirando ya A ese estilo Metalcore Metal hardcore Metal europeo Como el quiero decir Claro, sí Que estaba un poco de génesis También en ese momento Digo, como terminando de definirse Que se yo Primer disco de Brim Midori Son ahí 2005, 2006 O sea Era súper contemporáneo Digamos Por así decirlo Sí, era súper muerto Claro Entonces volviendo un poquitito A la pregunta ya Para seguir Entraste directamente Agarraste el bajo que había en tu casa Autodidactamente Y esa fue como Igual tocaba como El tremendo gente Era más que nada De la pasión De hacerse producir Las canciones Que me gustaban Pero Evolucioné Más vocalmente Digamos Claro, claro Después te encontraste Más con Con el instrumento vocal Que con Claro Terrible 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 Había otro No era necesario El bajo fue No es el único instrumento Que tocas igual No, después Mucho más adelante La batería Claro Pero eso Pero eso más que nada Lo mamé De todos los bateros Con los que toqué En todas Las bandas Que tuve Que son unos bateros De la reconcha Su madre Y ya De solo mirarlos Aprendí Un día me senté en la batería Y ya Había tocado Terrible Eso es otra historia Pero Sí Tocando la batería Creo que Trabé Tres discos Y un EP Ah, un montón Sí Del 2015 En adelante Hace poco Tocó la batería En realidad Hace poco Sí Me encanta Claro Terrible Terrible Por ahí Entonces Tu llegada Esto es algo Que tratamos siempre De preguntar Como parte De la música Y de lo personal Porque consideramos Que es algo Que está ahí Materialmente La escena Por así decirlo De alguna manera Vos llegás Justamente a la escena Vamos a poner Entre comillas O a un ambiente Determinado del género Mediante Ya conocer bandas Y salir a ver bandas O más bien Por salir a tocar De una Con tus primeros proyectos Mati ¿Se tildó? Creo que se O no me quiere responder Creo que no te quiero responder O estuvo fea la pregunta Se tildó Mati Me parece Sí, sí Se retiló Se retiló Se retiló Bueno Vamos a ver Si solucionamos esto Bueno Respondeme vos amigo A ver Contame Si podía Entrevistar Que nos siguió Un amigo Acá de Fiske Y mientras Leemos un poquito El chat Ahí volvió el Mati Ahí está Ahí está Juanchi solo Dice Qué lindo que salís Mati no homo Y un corazón Ah bueno Gracias Celeste Fonsi También apareció Saludándote Y bueno Hace un ratito Bruno Un amigo de acá Cantante de Aversus La primera banda Que escuchamos hoy Dijo que es fan De tus dibujitos Así que Ah bueno Gracias Dibujo falopo Bueno Eso también Por ahí Es algo que podemos Charlar De todas tus facetas Artísticas Digo Porque más allá De la música También Los dibujitos Del diseño Para mí Va a ser enlazado Totalmente Como una cosa Fue llevando a la otra Terminó volviendo Una cosa solita Bueno Me hicieron Otra pregunta Yo mamé Recitales Re chiquitos Ya los Creo que a los 12 13 años Ya iba a recitales En Moreno De donde soy yo Había una movie Muy zarpada De bandas O sea Todos los fines de semana Tocaban bandas En plazas O Habían Alrededor de 5 Pubs Y bolichitos Para tocar Y siempre Habían bandas Tocando constantemente Bandas de Grand Pan Hardcore Crusty Dead metal Lo que te imagino Y yo Al ser un fanático De la música Consumía todo Y Eso Alrededor De 13 14 años Y ya más o menos Por los 15 Y 16 Donde más me empiezo A interesar Por el hardcore Hardcore Metalcore Y Nada Esa movida Ya tuve que empezar A ir a Capital A Resis Porque acá Tanto Las bandas No llegaban Así que Más o menos Va por ahí Bien Yo estaba editando Para que se te vea Bien en la cámara Ahora saqué En vivo Desde el Alto Valle Y se te vea Perfecto ¿Recordás Los primeros Resis? Ya nos comentaste Un poco A los que fuiste Por ahí Como consumidor De recitales Pero ya Como con una banda ¿Recordás Esos primeros recitales? Más o menos En qué época fue Y remitiendo A esto que decía Petty De una escena Ya cuando Nos ubiques Por ahí en la época Nos podrás decir Cómo se encontraba Eso Porque tenemos entendido Que Bueno Que va variando Que tiene momentos De auge Donde Hay una movida Capaz que más interesante Más convocante Y otras que no Si Si te referís Más o menos Al hardcore El auge Más o menos Empieza a aparecer Desde el 2002 2003 Ahí empieza A ver Como una camada De banda Solo Es cool Después Después recuerdo Muchos recitales De otra salida De nueva ética Que ya era un mambo Mucho más metal Y donde ya había Mucho público Entendés Interesado Claro Más o menos Yo me remonto Más o menos En los recitales Del 2006 Que es donde Empiezo a ver Que viste Ya más o menos Estaba pasando algo Viste Donde sentía yo Que Al entrar en esta banda Un montón de gente Se empezaba a interesar Me acuerdo Que me mandaban mails Viste Preguntándome ¿Sos vegano? ¿Ah sí? Sí, sí, sí Como interesándose En mi vida Claro Eso Me decían En ese época Estaba el MSN Y mails Sí, MSN Tremendo Me acuerdo Abrir un mail Y tipo Leer eso Y los pibes de Moreno Se cagaban de risa Diciendo Uh, mirá Nada No sé Me fui por las ramas Capaz Con lo que estaba diciendo Es una anécdota Graciosa Así que Valió la pena Me la recordé ¿Qué respondiste? No sé Creo que no le respondí Bueno Vamos a ir a Rechazo Que por ahí Es la entrevista Que dijimos Que íbamos a hacer Que vendimos Que vendimos, claro ¿Cómo nace esta banda? Después hay miles de preguntas Que a mí me interesan Por el lado de las letras Del primer disco Que es un disco Que bueno Que puedo poner tranquilamente Dentro del top 10 De discos Que escucho Continuamente Y bueno Va por ahí La génesis de Rechazo De Rechazo Bueno Rechazo Arranca en el 2011 Más o menos El primer ensayo fue Yo estaba tocando Bueno Con la otra banda En congreso Por esto de la ley De la música Que se estaba haciendo Sí Yo toqué más o menos A las 4 o 5 de la tarde Y a las 9 Tenía ensayo en Moreno Ya el primer ensayo Yo fui el último A entrar en Rechazo Porque la banda Lo armaron los chicos De asesinato en masa Había un pibe De Mira Violet Y un pibe De otra banda Ahí de Moreno Le faltaba cantante Y más o menos Que ya estaba hablado Viste Yo aparte Tenía ganas De hacer como Una banda más Hardcore Viste Más cuadrada Por así decirlo Es decirlo Hardcore de Manuel Dijo el Charlie El otro día Hardcore cochila Hardcore cochila Vivir a Estados Unidos El otro estaba trabajando Con Cerat El otro chico Se había ido A tatuar a Alemania Y más o menos Como que la banda Se desintegró Claro Pero igual Sigamos siendo Todos hermanos Amigos Más o menos De ahí Nace el rechazo De querer Estar activamente Tocando Y también De tener una banda Cerca de mi casa O sea Yo donde iba a tallar Eran ahí a 10 cuadras En el barrio Muy en el barrio En el ver A la noche Tipo pasé muchas Y nada Quería tener algo Como ahí cerquita Con los chicos Más íntimos Y bueno Después se empezó A poner más serio Empezaron a llover Fechas 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 Rechazo La característica Que tuvo Es que fue una banda Que hacía muchos shows El primer año Habremos hecho 35 Que es la cura El segundo Habremos Ya era ridículo 35 Es decir Fin de por medio Seguro Si, si, si Metíamos uno Claro En un domingo Claro Imaginate También te estoy hablando De una época Donde Como decís Se floreció de nuevo Viste La escena Empezaron a haber Muchas bandas Y nosotros también Tocamos Hasta Papás Con bandas De otro estilo Y el otro Otro año Floreció el doble Así que hicimos 55 Fechas Yo también En Moreno Activaba un montón De Recitales Traía banda De Brasil No, fue una Esos años Fueron una locura 55 fechas Son todos los fines de semana No, no, sí Incluso hay una remera Que hicimos No, las 55 fechas A la espalda Qué bien Qué zarpado Quedan de esas remeras Qué impresionante No, la que tenía Se la regaló un amigo Ya la tiene toda gastada Mirá La casaca gastada Como corresponde Y también lo que me pasa Es que Si me preguntás Por alguna fecha De ese año No, no Si me mezcla todo No, no No puedo recordar bien Te puedo hablar De cinco fechas juntas Más o menos Claro, sí No, no Cien minutos en cada una Claro, el circuito Que se formó ese año Creo que habrá sido Del 2012 Hasta el 2014 2015 Fue una locura Hubo un auge Muy zarpado Y después del 15 2016 2017 Fue como bajando Como habrá pasado En los 90 Siempre pasa eso Claro Hay un auge Y fue bajando Adriel Muro pone Se tocaban los jueves Yo aprovecho A la intervención De Adri Para mandarle un saludo A mi amigo Cerco Que apareció en el chat Que me están bolaseando Por un tema Con la terma Por un pequeño accidente Que tuve Que no viene el caso Pero bueno Saludo a la gente Que está escuchando Y Yo te iba a preguntar Ya que nos comentaste De todos esos primeros resis Rechazo Ha tenido la posibilidad De salir a tocar Fuera de lo que es Buenos Aires Y ¿Dónde han tocado? En provincia O en el interior Habremos tocado En Rosario Entre Ríos Córdoba Creo que La Pampa No estoy seguro De La Pampa Capaz que uno De todos esos shows Que se mezclaron También hemos salido A tocar Con las otras bandas Que tenemos Y ahí donde se mezclan Había fechas Donde Matías Tocaba En más de una banda Sí 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 Después tocamos En Uruguay Después hicimos Una gira En Brasil Antes de presentar El aguante Acá En Capital Hicimos una gira En Brasil Una semana Y después lo presentamos En Capital Dice No estás seguro Porque La Pampa No existe Hay una removida En La Pampa Yo me acuerdo Que la última vez Que fuimos Con Axiomas Con la banda Que tocó La batería Estaba lleno el lugar Se cagaron A trompadas No Fue un recital Hermoso Hay buenas bandas Sí está Yo me acuerdo De conocer una banda De La Pampa Que era Mensaje de Unión No sé si siguen Tocando los pibes El cantante Axiomas Es el Cantaba en Mensaje de Unión Fuimos con él Ahí va Chipi Con Chipi Terrible Terrible El atuador También Claro Y le puse el enlace Capaz que está mirando Mirá Ahí va Saludos a Chipi Saludos a Chipi Por las dudas Y bueno Metiéndonos ya Con Que dijiste Que estuvieron en Brasil Girando una semana Antes de presentar el disco Ese disco ¿Cómo fue El Vamos un poquito más atrás ¿Cómo es el proceso creativo De rechazo? Bueno Contalo vos Por ahí hay varias opciones Capaz que los pibes Hacen las canciones Y vos después Pones la letra arriba Va surgiendo todo En la sala de ensayo Se mandan cosas Yo tengo esta idea Yo esta Antes de eso Salió un EP Que se llamaba La Leyenda del Oeste Y habíamos Hido como una conmemoración Del lado Donde nosotros Vivimos Con algunas letras Y Ese disco Lo había hecho El primer guitarrista El de Asesinato en Maza Y Con lo que pasó Con El Aguante Es que ya estaban En la banda Los dos violeros Con los que yo Siempre toqué Y nada Los dos pibes Eran compañeros tuyos De todos los proyectos anteriores Digamos Exactamente Y son una bomba Y tipo Ya uno había traído Una canción El otro otra Y dije Uy la concha Ahora esto va a estar Re zarpado Vamos Y cada canción Estaba mejor 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 Y dijimos Bueno acá tenemos El disco Viste que siempre Quisimos sacar Y lo fuimos a grabar Al estudio De Fernando Candado En Samurai Y ahí grabaron No sé Otra salida Todas las bandas Grabaron ahí Ahí va ¿Cómo se llama el estudio? Por ahí estudio De Fernando Fernando Candado Bueno ahí tocaba la guitarra En otra salida Ahora tocan Una banda que se llama Running Un Running Algo escuché Vení a hablar Ahí va Buenísimo Buenísimo Y creo que habremos Tardado 6, 7 meses En hacer todo el disco Me acuerdo que Nos juntábamos Ah bien Le metieron un montón De laburo Nos juntábamos un día Y salieron Salieron 3 canciones De eso me acuerdo Y yo lo que hago Siempre es La letra A lo último Más que nada Sale yo Necesito que esté El tema armadito Y en lo último Ya como que La guitarra Y el tema Me dice De qué tema De qué tengo que hablar Para así Ahí va Puedo hacer la letra Antes de Tener la canción No caes con una letra Normal Che anoche Escribí esto En un revoleo Así como No puedo Ahí va El tema Y viste Ahí me lo voy Imaginando Tremendo Y en grabar Y en grabar Lo habremos tardado También Tres Cuatro días Sí Ahí Todo el palo Respecto Al Al disco Yo creo que Ya desde el arte Tapa Tiene como una identidad O al menos A mí antes de escucharlo Me pasó que digo Upa Que hay acá atrás O sea De pronto rojo y negro Todo rojo y negro Todo rojo y negro Viste mucho Viste mucho Viste mucho Después de escuchar Bandera Roja y Negra Ah la intro La intro Es verdad Ya está Que tiene un Un interludio De Me olvidé este disco ¿Cómo se llama? De los anarquistas Se llama De los anarquistas De los anarquistas Claro Disco de mil nueve Treinta y pico Claro 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 Que es muy similar A lo que hacen Los Ingobernables En Lluvia de Piedras Que es una reversión De uno de los pueblos Que sale en ese disco También Claro Lo que yo no tengo Mucha idea Es que Si Bayer Consiguió como Los derechos De las canciones Porque viste Que hay unas canciones Que son viejísimas Claro Ah no entiendo Aparte Hay dos ediciones En ese tiempo Hay dos ediciones Distintas también Al menos Como no pueden Encontrar ahí En la internet Nos firma la mierda Yo Los escuché todos Tramados ahí En ese momento Así que me quedé como Ah si 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 A los dos No se si se habrá No se si se habrá Trabado para afuera Para la gente Ah Yo los escuché perfecto Buenísimo Capaz que fuiste bueno Pero bueno Volvamos a la pregunta De Nico Porque igual Nos estábamos yendo ya Estás tomando agüita Mientras te repregunto Bueno Me interesa preguntarte Por esas letras Que tienen un gran sentido Acarata también Cómo es que Que vos llegás A No sé si Te parece Cómo lo voy a decir Pero adoptar Ese tipo de pensamiento De ideología Suma ahí una pregunta Suma ahí una pregunta O sea De la mano Con lo que dice Nico Fue algo que ustedes En el génesis de la banda Por así decir Dijeron bueno Vamos a hacer una banda Bueno estamos haciendo Los hardcore Bueno vamos a hablar Como Con tanta claridad Y con tanta Posición política Por así decirlo Si fue parte O se fue dando solo Se fue dando solo Porque yo también Tenía otra cabeza A los 20 años Uno va creciendo Va leyendo Va investigando Va viendo documentales Y más o menos Va formándote Como persona Va formando Tu integridad Así es Y bueno También Aníbal El guitarrista Es más o menos El que Me dijo Che boludo O sea Están buenas las canciones El EP Pero me parece Que tenemos que ir Más al hueso Me dijo Viste Tipo un día Re en pedo Los dos Dijo Me parece Que tenemos que ir Más al hueso Con el disco nuevo Y sí le decía Y nada Después fue un patrullero Sí Claro Después tipo Le mostré unas letras Que había hecho Y me dijo Oh boludo Si era por acá Era por acá Ahí va Sí O sea Re contra De protesta Y yo tampoco Al hacer el disco No quería que fuera Un disco 100% de protesta Porque digo O sea Va dirigido a adolescentes O sea Lo va a escuchar Un pendejo Y lo va a tirar A la mierda ¿Entendés? Más o menos Lo estábamos usando Con cosas del barrio Estaba un tema Atacando a la policía Y más o menos Ahí viste Como que El disquito Fue pasando De persona En persona Pero si yo creo Que hubiera sido 100 Re contra 100% político Y no sé Usar palabras Muy difíciles O sea No iba a tener La mínima repercusión Que tuvo Porque la verdad Que el disco Tuvo una re buena repercusión Cuando decís esto De no hacer un disco 100% de protesta ¿Es porque Haces un análisis De despolitización Por ahí De No sé si De la juventud Particularmente Pero si De la masa Que consume hardcore Una pregunta Re comprometida Te dice Sí Hay gente Con la que Te podés Sentar Cinco minutos Y hablar De algo Re profundo Y hay gente Que más o menos Va Y No sé yo Va a tomar una cerveza Va con una minita Ahí Y no le da Mucha pelota Al mensaje ¿Entendés? Te das cuenta Te das cuenta Al chabón que va Te compra una remera ¿Viste? Que te apoya Que te dice algo Y después Están los que están En el fondo ¿Viste? Boludeando Hay de todo Pero sí Yo creo que Logramos llegar A esos que yo Necesitaba que lleguen ¿Viste? Qué bueno Bueno yo Y por lo que dijiste Al principio Después por Severino Y Giovanni Por ejemplo Como una influencia Bastante Bastante grande De Bayer A la hora De hacer esas letras Y yo cuando Leí el libro De Bayer De Severino Me destruyó La cabeza O sea Digo ¿Cómo este chabón No tiene una película? ¿Entendés? Es fascinante Todo lo que hizo El chabón O sea Dio su vida Por el anarquismo O sea Su última palabra Fue Que viva la anarquía Y nada Este chabón Aparte en YouTube Busqué Si había alguna canción De Severino Y hay una banda De reggae Yo sé si Mirá No sabía Una banda Sí Yo digo Si Severino Y Giovanni O sea Viviría en estos tiempos El chabón Sería punk ¿Entendés? Y digo Bueno Vamos a poner una canción Y ahí Nació la canción esta Severino y Giovanni Meto un paréntesis Ahí igual Justo dijiste Una peli Hay un documental Muy bueno Que hay en Cineart En la plataforma Que se llama Los ojos de América Ah Lo vi Lo vieron Ah está hermoso No podemos Bueno para quienes No lo hayan visto Se llama Los ojos de América En Cineart Búsquenlo Es hermoso Bueno tiene El chabón Severino y Giovanni Hay una chica Hablando en off Y bueno Es un extracto De ahí Claro Claro Que interpreta a América Sí Yo me olvidé Lo que te iba a preguntar Me olvidé Igual estaba hablando Y Mati Yo lo interrumpí Para decir eso Porque no quería Que se me vaya De la cabeza Yo soy un interrumpidor También Capaz que Viste Estás por decir algo Y me voy a las nubes Es una charla Más que un entrevista Se empieza a volver Una charla En un momento Viste Yo ya me acordé Y tiene que ver con Tiene que ver con El término Te lo dije antes De salir al aire De hecho La categoría El concepto El término libertario Que ustedes usan En el disco Hoy En 2020 Lo escuchás Y qué decís ¿En qué sentido? En el sentido Que otra persona Lo puede escuchar Y que no haya leído A Bayer Nunca O a Kropotkin Por ejemplo Y que vean Que es muy de lo que Pasa que Si no te das cuenta Ya por el disco El gaucho El rojo Y el negro Si escuchaste El libertario O sea Te tiene que caer De maduro O sea No sé si otra persona Lo habrá escuchado O capaz Hay personas También que lo escucharon Y ni le dieron pelota Claro Ni lo identificaron Más que nada Ese tema Versus guerra Que está a propósito También como el primer tema Sí Es un tema diciendo Bueno abrí la cabeza ¿Entendés? Ya no es hora De hacer pelotudeza Bien Sí Le da una identidad Nosotros un poco La pregunta la hacemos Porque Nos sorprende Como la cuestión Cultural y política Que hay con Los libertarios Que en realidad son Las políticas liberales Que hay Pero es como la forma Que encontraron De llegar a la juventud O a la adolescencia En este momento Así como vos Hace un rato decías Un poco De que querías Hacer un disco De protesta Que también llegue A los adolescentes A los pibes del barrio Y demás Entonces eso ¿Viste? Por ahí Quienes Estamos un poco En la vereda Alternativa Izquierda Por decir De alguna manera Sabemos que El libertario En realidad Nos permite más La política Narcista Y etc En la música Porque Nosotros activamos Mucho ahí en Moreno Creo que todos los recitales Que hacemos en Moreno Pedíamos un libro Y útiles escolares Para Nosotros hicimos Los recitales Eran un bachiller popular Y pedíamos Escolares Libros Pedimos O sea Hicimos tantos Mira Hicimos tantos recitales Pidiendo libros Que se abrió Una biblioteca popular Ahí Impresionante Qué bueno Hay infinidad De recitales Eso es una Una consecuencia Muy copada O sea Tocamos por todo El conurbano O sea No te das una idea De Pisamos todos los barrios Y Todo era por unas moneditas Y Entendés Unos Que iban para Los O sea No se quedaba Solo en el Libertario Que se llama Con la Tratábamos De que también Ser De la acción Consecuente Claro Consecuente Con la causa Y con la idea Y nosotros También como individuos O sea Yo no me iba a tomar Mate después Con un policía Después de recital Vivíamos 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 así Y más que nada Nosotros que somos De Moreno Somos del tercer Cordón De De Buenos Aires Es un barrio Barrio Jodido Si yo me pierdo Con los barrios De Buenos Aires No conozco No se viene Entonces Por los barrios Me imagino Algo No tenés que bardear Yo no fui De Buenos Aires Me lo imagino Como algo Súper grande Lo he visto Documentales Mapas Pero Nada más Nunca estuve allá Pero estar ahí En la urbe De la capital Me imagino Que es algo Que Si no la vivís No se explica También La de tanta jungla De cemento ¿No? Sí Bueno Lo de la identidad Del disco Lo queríamos traer A la mesa Porque nos parece Súper pertinente Nos encanta Que dentro Del hardcore Que es el género Que por ahí A nosotros Más nos mueve Existen estas bandas Todavía Y Y bueno Es como un caballito De batalla También Viste Sobre todo Porque nos parece Un retroceso Tremendo Que hoy Ese término Que fue empleado Por anarquistas Hace muchísimo Tiempo Hace muchísimo Tiempo Estaba hablando yo La primera vez Que lo leí Fue en la conquista Del pan de Kropotkin Un libro Que se escribe En 1800 Y que hoy Diferentes Políticos Lo usen Y se lo apropien Es Tremendo Y además Con ese discurso De antisistema Que van ganando Van ganando jóvenes Viste Y Lamentablemente Parecen más revolucionarios Que De los que son Revolucionarios Supuestamente Que De alguna manera Ahí Actan con el poder Pero bueno Reivindicamos Esos discos Estas bandas De hardcore Y nada Yo tenía eso Para decir De ese disco Que me ganta Soy No pude ser muy subjetivo A la hora de preguntarte Muy objetivo Perdón Fui totalmente subjetivo Yo le tengo Le tengo Bastante cariño O sea No lo escucho Tan seguido Viste Porque Capaz que no escuchaba Las cosas que hacían Pero a veces Lo pongo Y digo Uy la puta madre Que bueno que Que quedó Viste Que bueno que hicimos No me imaginé Que va a quedar tan bueno Claro Y Después del aguante Rechazo en que Sigo trabajando Sigo tocando mucho De un disco al otro Seguimos tocando bastante Y eso es lo que yo te hablo De los auges Que hubo Se venía medio Como en picada Viste La escena Cada vez Se separaban Más bandas Menos gente En los resis Y hasta que en un momento Dijimos Bueno Ya tocamos un montón Ya retamos Viste Voy a tomar un descansito Y metimos Viste La banda en el freezer Pero aparte de eso Nosotros teníamos Otras bandas Teníamos a Venado A Cortafierro A Axiomas Cortafierro Seguimos jugando Con las otras bandas Más que nada Ahí yo me metí Más en la bata Claro Ahí empecé a grabar Discos en la bata Y Pero Mucho más pausado Que Rechazo No tan activamente Claro También porque Se quedó así Entre Un disco y el otro Hay cuatro años Corregime Si no es cierto Sí Bien El disco de Supervivencia Salió en el 2019 Casi 2020 Ahí va Sí Lató bastante Sí Lató porque Éramos dos nomás Quedamos dos en la banda El guitarrista Y yo Para eso De la separación De estar cada uno Con su proyecto Como que Quedamos el violero Y yo Y Empezamos a hacer Un temita Dos temitas En realidad No iba a ser Un disco de rechazo Ah mirá Mirá que nos venimos A entrar A la sala A tocar Y yo Estaba orientando Más Para el Trash Ya veníamos De Ponte Fierro Yo ya estaba En esa De hacer Bien rápido Bien Trashero Perdón te reinterrumpí Pero a la sala De ensayo Fueron como Diciendo Vamos a hacer Temas Sin pensar Si era Para el rechazo Para un nuevo Proyecto Tipo A tocar Si El violero Había sido Padre Viste Y O sea Capaz que Ensayábamos Y a las Tres semanas Era el otro Ensayo Fue como Muy nebuloso Todo Nebuloso Una canción Y la sacábamos A la mierda Hasta que En un momento A los 6 7 meses Como que Viste Empezamos A alinear A los planetas Empezamos a salir Otro 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 Y dijimos Che Como lo ponemos De recha Ya fue Hicimos No sé Como 12 13 canciones Fuimos a grabar Yo en la bata El violero Después grabó Los bajos Después yo grabé Las voces Y después A lo último Se sumó Juan Olmedo Que es el violero Y donde metió Los solos Esos Recuerdo que A nosotros No nos salen Solos redes De técnica Metalera Pero si escuchás Si escuchás Supervivencia Y el aguante No se parecen Muchos Pero si Es una línea política Ponele Las letras Como que Sigue un mismo Camino Pero la música Se fue Del hardcore Se fue un poco más Para un lado Más Trayero Claro La cuestión musical Amigo Te interrumpo Entonces El chip Apareció en el chat Le agradece Por los saludos Y ahora Puedes chatear Así que le mandamos Un saludo Está ahí Prendido Bueno El chip Que habían dicho De mensaje Unión Él cuando vino A vivir acá A Buenos Aires Nada Viste Esas personas Que decís Loco Sos como Un loco Del barrio Entendés De la pampa Nosotros De Moreno Y conectamos Al toque Y al toque Empezamos a tocar Juntos Bueno Ahora Peti Terrible Esas cosas De la vida Que se dan Muy rápido Uno se da cuenta A veces De la gente Que si sube Es como Una réplica Y podemos Hacer música Si me recuerdo En el principio Armando un porro Entendés Hermoso Este Sí El último Tiene que empezar El último viaje En la pampa Nunca fumé Tanto porro En mi vida No Armaba Una atrás del otra Fumado 60 En un día Terrible Tremendo Un carajo Tremenda Alécdota No sé Quién había dicho En el chat Que la pampa No existía Pero acá tenemos Una prueba empírica De que existe De que la pampa Existe Y resiste Y se lo prende Esa medida Muy zarpada No, no Si tienen La posibilidad Vayan Y toquen Están muy buenos Aparte Eran las 3 de la mañana Y todavía no había arrancado El resi Y yo le decía Che boludo Se va a ir Hasta la mierda Y el chico me decía No, no, no Aguantá, aguantá, aguantá Falta, falta, falta 4 de la mañana Y seguía cayendo gente El chico la tenía re clara Sí La tenía re clara Era su territorio Terrible Bueno, yo un poco Lo que iba a preguntar Era, como decías recién Entre disco y disco Hay dos miembros Menos, digamos De la formación Del aguante Y Entran las dos personas A tocar Y a grabar el disco Después volvió Uno de los pibes Volvió al bajo Y en realidad Y en realidad hicimos Muy poquitos ensayos Porque imagínate Que el disco salió En noviembre En las plataformas digitales No llegamos ni a editarlo Y la pandemia Nos comió ¿Entendés? Claro Vimos a probar Totalmente Sí, totalmente Vimos a un baterista Que no iba Y Íbamos a probar A un amigo Y nada Arrancó la pandemia Con todo Y no No pudimos No pudo hacer más nada Claro Ahora Sí, sí, terrible Así que este año Quedó como perdido Sí, lamentablemente Sí, creo que A muchos A muchos artistas A muchas bandas Le pasó esto, ¿no? Con la pandemia Igual es una pregunta También que venimos haciendo Ustedes Durante ahora Durante esta Durante la pandemia Ya a esta altura No han podido hacer nada Digamos No No, sí No No, ensayar no Pero Tenemos como Duodijo Como avanzar un poquito Con algunas cosas Para acercar De banda Se perdía el tiempo Perfecto No, 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 sí Más o menos En un momento Cuando ya no podíamos Juntar Los chicos Venían a casa O incluso El violero Armaba temas En la casa Y los mandaba A los grupales Y no, hay una banda De temas Para hacer Pasa que no podemos Ir a la sala ¿Viste? Como para cerrar todo Pero hay como Para sacar dos Tres Claro Los videos Son recreativos Súper productivos Entonces El tiempo Tanto el tiempo Haciendo cosas Bien Está bueno Está bueno que igual No se haya perdido Tanto tiempo ¿No? Con toda esta filada Porque se hizo re larga Entonces Que puedan seguir Componiendo Y armando canciones Está buenísimo Creo que Es súper respetable Tengo la espina Todavía de Presentar este disco Quiero Eso Hacia el futuro Hacia el futuro Supongo que Un poco la proyección Es esta ¿No? Darle rosca al disco Y salir a tocarlo Y sí Imaginate que ya El año que viene Son los 10 años De Recha Tremendo Tengo ganas De hacer algo En Capital Algo lindo Pero nada Quiero tocar esto En un sótano ¿Viste? Algo más íntimo A 40 grados En el quincho De una casa Sin ventana Por acá Por acá Por el valle ¿Qué decís? Uh Me encantaría Le tenía que tirar Se va firmando Sí, sí, sí Tenía el momento De Ya estoy De comprometer Ya debemos Como 20 rompecráneos Fest Igual Este sería 21 O va a ser Un rompecráneos Como de 5 días En el que van a tocar 10 bandos por día Epa Eso me gustó Me gustó En una chacra Epa Epa Ando necesitando Tremendo Sí Me vendría Me vendría viniendo bien Me vendría barba Como para Como para ir cerrando Ya lo formal Porque vamos a pasar Por la sección Jodida Vuelve en esta ocasión No la habíamos hecho En las últimas entrevistas Porque se nos ha ido El tiempo Ahora lo manejamos Un poco mejor Una pregunta jodida ¿Eh? La sección jodida Son varias preguntas Jodidas Top 5 De discos De Mati Para recomendar Vos sabés que yo soy muy variado Con respecto a Para tener que ser Un coro de cualquier cosa Lo que nos quieras recomendar A nosotros Y a los amigos Que están escuchando ¿Pasa que discos? ¿Puede ser bandas? Dale Bueno, dale Dale El nombre de los discos Soy malísimo Sí No sé, banda Te recomiendo Dead Grips Que es una banda De hip hop Experimental Dead Grips Sabés que El cantante La Versus Cuando le hicimos La entrevista En un momento Tuvo una urgencia De orina Y nos hizo poner Un tema en vivo De la banda Que fue recomendado Para este lugar Mirá que casualidad Recomiendo Los videoclips Que son tremendos Igual últimamente No están sacando nada No sé si la banda Se separó Pero es increíble Después recomiendo No sé Sepultura Venete Remains Ese es mi disco De Trash Cards Por favor El disco con el que No sé Si me tienen que ejecutar Quiero escuchar eso No sé Pues no sé Ay boludo Me parece que Lo matamos Lo matamos Lo matamos Antes la pregunta Jodida Me parece No pasa nada No me mataste Mirá mirá Lo maté ¿Tengo que tirarse así? ¿Lo matamos? ¿Cómo? ¿Lo tengo que tirarse así? No 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 Sí, 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 sí Ah, lo ponen En una situación de mierda Bueno, pará ¿Tienes gris? Cultura No, no, sí Déjame ver A ver qué tengo Bueno, Isabel Pantoja Ahí va Ahí va Es increíble Este, Isabel Pantoja Marinero de luces Este es un disco Que me gusta mucho Lo escuchamos hoy En el disco ¿Qué más? A ver Estamos entrando En la intimidad de Maticas Más, más, más Sí, sí Como el MTV Crips Algo así Bueno, Ramones 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 Bien Por favor No sé Corta fierro Ahí va Está bien Tenemos que escuchar Corta fierro No le acaban de risa Si lo escuchan El primero de dar sangre Es muy difícil Tu pregunta Seguí con el corazón Viste Nico, no querías preguntar Cosas de dar sangre No podemos hacerlo Si querés Vos ir preparando Ahí la sección Jodida Que le repetimos Para ir al chat Y a Mati Es como una situación De 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 dos De dos opciones Y tenés que elegir una Sin mucha explicación Tipo Dale Esto o esto Antes Es como un Pim pum 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 Siempre antes De eso Comprometíamos A las personas Que entrevistamos A decirles Si vendieron el valle Pero vos ya lo hiciste Así que te agradecemos Por eso Y bueno Trabajaremos Para traer rechazo Cuando se pueda hacer Un disc Un recital Presencial Así que bueno Queda ahí Y así con todos Los proyectos También En los que participás Porque ahí Hace un rato O vos Un amigo Pedía Acción más en el valle También Así que Se pueden dar Muchas cosas Claro Somos los mismos En todas las bandas ¿Entendés? Buenísimo Cambia el nombre Pasan todos lados Pasan las películas Pasan TNT Exactamente Bueno Me gustaría Tener una musiquita Para este momento Pero no tenemos nada De cortina Está sonando El aguante Sí Y bueno Peti Te lo dejo En tus manos Para empezar Vamos a empezar Con la sección jodida Te vas a reír igual Yo creo que te asustamos Pero no pasa nada No era tan grave No era tan grave Mucho más fácil Que la pregunta Que te hice recién Me parece Sí Va a ser mucho más fácil Que ese momento seguro A ver Mirá Ramones o Sex Pistols Ramones Ramones De una Una pregunta concisa Smithy Con Danzig O con Graves Uy no Con Danzig Eso estuvo difícil Es Siempre cuesta Siempre cuesta Claro Ya veo para dónde Viene la pregunta Ya está Black Flag o Minor Trill Tengo que elegir Si o si Black Flag Super Puedes dar Una explicación Igual también No me gustan Mucho Ninguna de las dos Pero Black Flag Ahí va Yo voy con Flemo dos minutos ¿Cuál? Flemo dos minutos Dos minutos Ahí va Loquero o Fan People Fan People Yorio en Hermética O Yorio en Alma Fuerte No, Yorio en Hermética Obviamente El único Yorio No es Fake Ah, esto igual no sé No es Fake O Pennywise 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 Acertada pregunta Yo te voy a hacer una más ya cercana al audiológico Y al historialismo Diondini o expert Lo ponía en una situación de mierda 1917 O 1939 1939 36, perdón 36 Se me escapó El final De la revolución española Ahora vamos con dos libros Capaz que Si no ubicás alguno Lo cambiamos Ah no Voy a cambiar el segundo Que capaz no lo conoces La conquista del pan O la patagonia rebelde La patagonia rebelde Ahí va La conquista del pan No No lo leí nunca Porque no lo conseguí Mirá Pero lo he dado Yo lo Lo tengo en PDF No más Nunca lo conseguí Sí En físico Lo busqué Nunca leí nada en PDF Un libro Oh Necesito Yo Sí Leí casi todo en PDF Pero bueno Lo decía Despacito Ups Creo que se cayeron mis libros Y todos los archivos De PDF De Nico Lo dijiste con amigo Bueno Son cosas de la época También Nos lo permite la tecnología Y demás Che Están tirando Preguntas en el chat Ah bien Bien Vamos a ver Samit O Viale Le preguntan acá Samit ¿De Flimstone O Isat? ¿Cuál? ¿De Flimstone O Isat? No, Isat Le tengo cariño Los dos canales igual Vamos Newells O el gordo de Central No, vamos Newells Me gusta mucho más Hay un video Donde hay un patrullero Y hay un policía Filmándolo ¿Lo vieron? No, no No me acuerdo El policía le dice Che me quiero sacar Una foto con vos Y el loco le dice No, yo con policía No me saco fotos Y se termina el video Te ríe Le voy a buscar Le voy a buscar Chipi Pregunta ¿Papel o bidet? Papel, papel Chipi Papel ¿Vos Peti Rescataste alguna más Por ahí? No, no Sabes que no sé Por qué no me ande bien Pero acá le digo Pateo picadillo Leí Pateo picadillo No sé Puede ser ninguna No se lee Diferencia De Es una tipa Diferencia de un animal A ti No sé Bueno, viste No era tan No era tan grave No era tan grave No era tan grave La primera pregunta Era ¿Biondini o...? Podría haber sido más ¿Atahualpa o Cafrune? Uy, mirá La que sacaste No, ahí mismo No, Atahualpa Atahualpa Si te digo Atahualpa Mañana te digo Cafrune Mañana te vamos a hacer La misma pregunta Entonces ¿Los llamaba? Che, boludo Che, el chat encima Lo que me gusta Es que empezaron a tirar Preguntas Sí, sí ¿Mala junta O mala fama? Qué mala fama te tira No sé Una cuestión tradicional Charlie pregunta ¿Primero el yogurt Y después los cereales O al revés? Uh Primero... Primero el cereal Y después el yogurt Creo que no hacemos esa Creo No, yo pongo primero Los cereales Lo acabo de pensar Sí, sí Estoy complicado Creo que Chipi Con otra pregunta Más que interesante Dice Sentado O parado Juliado Parado Parado Dorapa 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 Ogos La Ralde La Ralde La Ralde A mí se me ocurrió una Mercedes Sosa O Violeta Parra Mercedes Sosa Ahí va Becario Big Mama O Diosito ¿Cómo? Big Mama O Diosito Yo... ¿Diosito? ¿El de El Marginal? Yo no lo entendía No, no, no Si es tu... ¿Diosito? No sé quién es Big Mama No sé cuál de todas Hay muchas Big Mama Seguro Vamos con las últimas dos Y... Dale Atahualpa Yupanqui Pregunta Camilo Joaquín O el chaqueño Palavecino No, Atahualpa Atahualpa Es muy clara La he dicho a propósito Camilo Joaquín Es como la de Aporte o en Hermética Es como que Obvio que en Hermética La de Logos Acá que... Elegimos como la última ¿Ocupas o Tumberos? No, ocupas A morir A morir No, ocupas Con Trincante Bueno El chip hizo una más Ahí, le déla, dale Le déla vos Le déla vos El chip hizo la última Y no preguntamos más nada Puso Tragazo o escupillo No ¿Qué pasó? No sé qué habla Puedes estar hablando De muchas cosas ¿No? Del yogurt Bueno, Mati Bueno, desde Rompecráneos Con Peti Y acá Y Camilo Que es parte del programa Te agradecemos Por la predisposición Por el espacio Por el tiempo Entendemos que es retarde Y bueno Que hayas tenido La mejor de las ondas Te lo agradecemos un montón Y te dejamos El micrófono abierto Si querés decir algo Nos despedimos Fuera del aire Nosotros Con vos El micrófono abierto Si querés decir algo Y te pedimos Que yo ahora voy a sacar La música Va a quedar en off Que dejes algún mensaje Diciendo Bueno, yo soy Matías Rechazo lo que quieras Y algo Que lo vamos a usar Como pisador Para el resto De la eternidad Lo que duele el programa ¿Lo puedo repetir Varias veces Si me equivoco? Si, si, si Esto queda grabado Después yo lo edito Así que No pasa nada Total libertad Un gustazo Hablar con ustedes chicos Y Lo que más me sorprende De esto Es que no se haya Trabado tanto Mi computadora Se trabó una vez sola ¿No? Que estoy bajo Una sola vez Una sola Muy bien La re aguantó Y la piloteamos re bien Encima Porque volviste Como esto Empezaron a leer Los mensajitos Muy bueno Bueno nada Me encantó Charlar con ustedes Es la primera vez Que hago una Video Lo primero que había hecho Había sido una video Llamada por Instagram Hace unas semanas Pero Desde la computadora Y con esta aplicación Que vos me pasaste Que yo no tenía ni idea Que existía Nada boludo La pasé re bien Me cae la risa Así que nada Esperamos que En el futuro Podamos volver a charlar De nuevo O personalmente Ahí te la tiro Quedó Obviamente Que rechazo Se viene al valle Totalmente Claro Y acción Más Cierro con el Dale Dale Bueno Soy Matías Espinosa Cantante de rechazo Baterista de corto a cierro Y otras cosas más Y están escuchando Rompe el cráneo Adiós Porque ¿Qué es el resultado? No